Mira, ahí se metió Carl, Carl, ese también Es como Esteban, pero venció un canadiense, o sea También o sea, anda con mamadas y se pone su nombre Me llamo Carl, pues me pongo Carl de Nintendo, o sea Yo no me ando con mamadas, mijo Dos, uno A dar de pitch, a dar de, mira, este francés, este francés Este francés trae, trae con queso Pero ya vamos primero, pero ya vamos primero, sí, con objeto de segundo Ahí está, ahí está ¡No! Puta pitch, ¿por qué eres tan ligerita? No vales verga, pitch No vales verga, de un puñetero empujón de mierda Ay, Dios Quienes a la verga, perras Y luego pitch no empuja a nadie, ¿sabes? O sea, aunque vaya con rebufo, no, no, no mueve a nadie, ni a su abuela Ni a su abuela mueve Ok, vamos por el doble, ahí está, doble, doble, doble Perfecto, timing, baño Un champiñón, un champiñón, perfecto Perfecto, perfecto, le damos a Yoshi Le di a Yoshi, creo que le di a Yoshi Uh, perfecto, perfecto, perfecto ¡Azul! ¡Que no me dé el azul! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me están rozando las azules? Las azules me están rozando, aquí está Hasta la verga, perro, hasta la verga Me iba a vengar, eh, me iba a vengar A ver, cuidado que no me aviente su verde Ok, ok, ya se fue para atrás Ya se fue para atrás, el desgraciado Prefiero tener la zeta, amigos Prefiero tener la zeta, de momento Aunque quizás debería gastarla, eh ¡No! ¡No vi ese puto plátano de mierda! Lo bueno es que tenía la zeta, eh Y ya no me jodió tanto Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Que no me vaya a rebotar a mí, por favor Y ya me las vaya a venir Ok, 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 no va mal, no va mal Aníbal, 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 Aníbal Déjate, perra Aníbal y yo vamos muy lejos, eh Va a estar entre él y yo Va a estar entre él y yo ¡No! No sabía que tenía esa mamada, amigos No sabía que tenía ¡Uf! ¡Uf! El boomerang O sea, yo estaba esperando que me enviara su No, no, no me hagas esto Estaba esperando que aventara su verde Para contrarrestarla Pero justo también tenía esa mierda, qué asco No, encima ¡Uf! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Pero tiene bocina Le tocó bocina al bastardo ¡Pero no activó la bocina! ¡Es imbécil, amigos! ¡Es imbécil! Confirmamos que es imbécil Vamos, no Ahí no hice bien el de este, amigos Pero se gana, se gana, se gana ¡Se gana! Ok, viene una roja para mí Dime que no me avientas otra Dime que no me avientas otra Ok, esto está hecho, ¿no? Esto está hecho, esto está hecho ¡Maldita sea! Primero No sé por qué Ese pibe No utilizó la bocina Cuando le llegó el azul No lo entiendo Nos la estamos sacando Dos Uno Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Ya me empiezan a empujar ¿Por qué todos Abustan de pitch? O sea, no manches Es una dama, cabrones No empujen Mira, mira, esa trazada Mejor trazada imposible Y no agarré doble Porque soy mongolo Y aquí me van a aventar Sus mierdas, eh Y encima me toca una moneda Me voy a abrir, amigos Me abrí a propósito Para que me rebasaran Y que no me aventaran Que no me aventaran Alguna mamada Ay, no agarró objeto No agarró objeto doble Qué pendejo Alcancé a reaccionar En lo bueno Ok Ok, no voy a gastar esto De momento Ahora sí que lo gasto Perfecto Sabía que iba a pasar esto Pero no me importa Guaguanto de azeta Uy, uy, uy Esto, miren esto, amigos Va a ser ¡No! ¡Dios! ¡Qué asco, Aníbal! ¡Chingas a tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tanta mamada, por Dios! ¡Qué tanta mamada! ¡No, no, no! Esto ya está haciendo Un puñetero desmadre ¡Qué pedo! Yo ya tenía mi estrategia épica Para ponerme primero de tranqui Y pasan esas mamadas Es que no Es que no puedo Es que Nadie agarra el doble ¡Ay, Dios! A ver si se remonta A ver si ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pasamos por aquí Mira, ya voy segundo Ya voy segundo Cuidado ¡Le dimos, le dimos! ¡Ahí está! ¡Quítate, perra! ¡Quítate! ¿Vieron? Le toco al muerto Y no le empujo una mierda, eh ¡Quítate, maldito! ¡Poder, muerto! Bueno, al menos agarramos doble Lo que está pasando aquí Está haciendo un puñetero desmadre Vamos, 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 vamos Ahí está, le di al menos a un cabrón Pasamos por aquí Tercero Tercero y bien azul, ¿verdad? Sí, bien azul, bien azul, bien azul Ok, ok Perfecto, perfecto, perfecto Y aquí los tengo, eh Aquí los tengo Maldita sea, me voy a abrir Porque ese güey tenía plátano Si no quería que me dieran ¡No ve una chingada! ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? No se puede en esta carrera Es de locos Es de locos ¿Qué está pasando aquí, mierda? Ok, dos setas Está bien, está bien Las aprovechamos aquí Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me quitó el doble, desgraciado No tiene nada para cubrirse, ¿verdad? Uy, tiene esa cosa Me la aventaré La esquivé Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo, maldita sea? Cuidado, cuidado, cuidado Esto todavía se puede Una zeta Una zeta Uy, genial Genial Está hecha No, no, no No me vaya a dar esa azul ¡Oh, no! Imposible Imposible ¡Ah! Me dieron un chingo de mamadas Pero aún así Aún así di pelea hasta el final Y quedé segundo Tengo fe, ¿eh? Arrancamos bien, arrancamos bien Arde, arde Vamos Primero ya, ¿eh? Primero ya Eso no me gusta Porque agarré objeto de primero Creo que me lo voy a abrir más ahí Para tener una estrategia muchísimo mejor Pero ahí trazada de dios, ¿eh? Cuidado que ese pibe me va a querer aventar esa mierda Ok, no me la aventó No me la aventó Está bien, está bien, está bien Agarramos esto Y... El doble El doble viene bien El doble viene bien A ver si hacemos trazada buena ¡Uy, qué trazada! ¡Qué trazada! Estuvo bien, estuvo fresca Ok, tenemos dos setas Dos setas que tendría que aprovechar muy bien No me voy a gastar No me voy a gastar Puto, ¿cómo me das asco? Al menos agarré objeto, ¿eh? Uy Aquí el francés no tiene para defenderse Sí tiene ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Justo le dieron y aprovechamos para primero Genial, genial, genial ¿Qué quieres arrebasarme, perra? ¿Quieres arrebasarme? ¡Arrebásame! Me voy a abrir ¡Arrebásame! ¡Arrebásame! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! Ahí está, mamarda ¡A mamarda! Vamos, 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 vamos Ese tipo es un peligro, ¿eh? Por eso gasté la roja Más que nada por ello ¡Esteban! ¡No! ¡A Esteban le salvó el rayo! Maldita sea Esteban se va a vengar Esteban se va a vengar Esteban quiere verganza Vamos, Peach No seas pecho frío, Peach No seas pecho frío Vamos por aquí Tenemos el platanazo El platanazo El platanazo Me va a dar la vida este plátano, ¿eh? Me va a dar la vida Voy a dejarlo aquí Ay, no alcance a gastar mi moneda ¡Qué imbécil, Banio! Pero me va a tocar algo de defensa Pero bueno ¡Uy, uy, uy! El francés viene aquí, ¿eh? Cuidado No, ¿cuántas tienes? ¡Cuántas tienes! Mira, Esteban y el francés Vamos, Esteban No sé si apoyarte Porque eres mexicano O no apoyarte Porque eres castroso ¡Oh, azul! Genial, genial, genial Que les dé a los dos ¡Que les dé a los dos! No, Esteban Debiste abrirte más Para darle a él también ¡Qué imbécil eres, Esteban! No vales, verga No vales, verga, Esteban No vales para pura cabeza Vamos a aventarle esto Justo Justo ahora Mira, mira No, pensé que no me iba a dar ¡Puto, Esteban! Ay, déjame el doble Ay, me iba a quitar el doble Obviamente Ay, me tocó esta mierda ¿Es en serio? ¡Qué mal objeto! Gasta tus mierdas Para aventarte la roja Please, ahí está Roja A mamar la perra A mamar la sexto Quinto ¿Qué? ¿En qué momento? Zetas, zetas, zetas No Rojas, no Al menos Esteban que no gane Que no gane Esteban Ahí está Esteban, chinga tu madre otra vez Por pendejo No No, el karma El karma Ay, Esteban No me ganes Esteban No 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 Esteban ¿Por qué? Vamos, Peach Arranca bien Arranca bien Mira, ese Aníbal Ese Tony Stark Me está castrando Hay que decirlo Pero primero Primero Primerito Primerito Primeroño Y con moneda Ok, no es lo que más desee En este mundo Pero supongo que no está mal Hay que alejarnos Lo más rápido posible Uf De los segundos ¿Eh? Porque luego te metes En la zona Que pasan mamadas Objetito Bien Ok, aprovechamos esto Y Esto Cuidado aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vamos Hay que ir rápido Hay que ir rápido Por trazadita Trazadita Agarramos las monedas Se las robamos Y viene Tengo un plátano Y tengo una bomba Está genial Está genial Está maldita mente genial Me van a meter Uy, perfecto Mientras se peleen entre ellos Yo voy bien Yo puedo estar todo el día Aquí en primero Mientras no venga un azul Que ahora está Vamos Vamos Quizás debería estar buscando Una bocina ¿Sabes? Me estoy alejando Muchísimos de los segundos Estoy aprovechando Con mami aquí Vamos Voy a gastar este plátano Amigos Para intentar que me salga Una bocina Sé que es difícil Pero Pero tengo suerte Amigos Tengo suerte En realidad no Pero Hay que intentar No Uy, bueno No importa No importa Agarramos doble aquí Tenemos 10 monedas Nos estamos alejando Esto va a ser tranquilo Estamos humillando a los gringos Los gringos Los traigo de hijos Es que No valen verga Otra vez Boo No Pero mira esa suerte No Me estás jodiendo Oye Oye Aníbal Uy Uy Casi le doy Oye Pero que de esa mamada Una roja Me llega el Boo Un azul Cuando esto estaba decidido Esto estaba decidido O sea Toda la puyetera Carrera en primero Para que me pasen Estas mamadas Vamos a ver si me están Dos rojas Dos rojas Uf Vamos a ver si le damos Épicamente Ay, ay, ay No, Baneo No No, oye ¿Qué pedo con los Boo's? En vez de que Esto es inhumano Uh, 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 uh No, pero tiene Tiene Perfecto Oyes No Te creo Tenía también una bomba Es que Qué suerte tiene la gente Qué suerte tiene la gente Y mira Tres Boo's Tres Boo's Tres putos Boo's Tengo que hacerme un exorcismo Porque eso no es normal